Rodrigo Pérez, porque hay un drama en el cajón del Maipo en un atropello, falleció una niñita de tan solo 12 años, el conductor se dio a la fuga. ¿Cómo sucedieron los hechos? Adelante, Rodrigo Pérez. Un drama en el que usted, si tiene información, puede ayudar. Eran las 7.30 aproximadamente del pasado domingo 11, cuando Gonzalo, el padre de Amanda, recibe justamente un llamado. El mensaje era breve, corto y muy claro. Franco, preciso y conciso. Claro, Franco, preciso y conciso, dice Gonzalo. Atropellaron a los niños. ¿Cómo ocurre esto? En un paso de cevera, como el que estamos nosotros aquí, parado en el cajón del Maipo, pero un poco más arriba, en el sector del Melocotón, iban los niños cruzando, según el relato de Gonzalo, y se encuentran con un vehículo que no lo observa y que finalmente los termina atropellando. Amanda. Cabe destacar que el vehículo que venía desde arriba hacia abajo le dio el paso. Y una vez que ellos continuaron, el vehículo pasó a toda velocidad. Hay un vehículo que se detiene. Hay un vehículo que se detiene y le da el paso. Y hay otro vehículo que finalmente... Simple, dice llanamente, ni siquiera intentó detenerse, ni menos después del atropello. Hay detalles que la verdad que son sorprendentes que Gonzalo tenga la interesa hoy día de estarlos contando. ¿Y por qué? Con una sola intención. Con que, si es que usted tiene información, pueda aportar. Y es por eso que le vamos a entregar los antecedentes del caso. Y estamos a muy pocos metros, Gonzalo, acompáñame, de la primera compañía de bomberos de aquí de San José, en donde, justamente porque Gonzalo es voluntario de hace muchos años, están siendo velados los restos de Amanda, que está en la compañía de sus amigos, de familiares, de cercanos, para entender de qué manera ocurrió esto, ¿no? Y para que usted también pueda tener los antecedentes. Tenemos una nota que hemos preparado, justamente para poder entregarle esos antecedentes a la gente. Vamos a ver la nota y al regreso seguimos conversando con Gonzalo. Estos son los segundos previos al mortal atropello. La pequeña Amanda, de solo 12 años de edad, había ido a comprar a un negocio en el sector del Melocotón, en San José de Maipo, junto a su hermano y a una tía, que estaba retirando dinero. La escala estuvo aquí a las 7, 3 minutos, sacando 5.000 pesos. Andaba con su sobrina y su sobrino. Y de ahí ella se retiró y se fue por la orillita para allá. Y ahí, según testigos, llegaron hasta este paso cebra para cruzar el camino, el volcán, cuando un auto apareció a toda velocidad y atropelló al grupo, golpeando principalmente a la niña. Y el auto venía súper rápido. Si ustedes se dan cuenta, no hay frenada, no hay nada. O sea, el hombre se dio a la fuga, pero ninguna intención de frenar, nada. No paró, ni siquiera fue capaz de pararse, de despertar los primeros auxilios, a traerla al hospital, que a cuánto estaba. Ahora nada misma. El hermano de Amanda, de 14 años de edad, y su tía fueron socorridos por bomberos y trasladados a un hospital. Sin embargo, la niña falleció en el lugar y ante los ojos de su padre y abuelo, que son voluntarios de bomberos. Mi papá, que es conductor del carro, no se lo esperaba. Duele, duele, porque uno no está preparado para eso. Uno está... Entonces... Puedo cubrir una emergencia, se encontraron... Exactamente, exactamente. Muy triste, porque a las 7 y 3 estuvo aquí, y como a las 7 y 4, 7 y media, ella ya estaba muerta. Este sería el auto que atropelló a los niños y que ahora es intensamente buscado. Quedando la silla de carabineros de Chile a cargo de los peritajes en el sitio del suceso. Además, se continúan con las diligencias para identificar al autor que se dio a la fuga. Los vecinos de San José de Maipo protestaron en contra de los conductores que no respetan las condiciones del camino ni las indicaciones del tránsito en el lugar, donde ya han ocurrido otros accidentes. También gritaron por justicia a Paramanda, cuya muerte por ahora sigue sin responsables. Estábamos en un fin de semana de cuarentena, de cuarentena en San José. Sin embargo, estaba repleto. La ambulancia, según nos dice Gonzalo, se demora una hora en llegar, justamente por la congestión. Y este sujeto ni siquiera se detiene. Lo único que sabemos es que un vehículo blanco, ¿qué otro antecedente tiene? Se suponía que era un Corsa, ya un Corsa blanco, es un auto. Pero la verdad es que dicen que es un Volkswagen, que es un Corsa, pero es un auto como este... ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Es alguien de San José? ¿Es un turista que estaba circulando? La verdad es que a mí me imagino que debe ser alguien de San José, me imagino. Quizás también puede ser un turista que conoce la zona, porque como dicen, el Cajón del Maipo, estamos en un cajón. Tenemos carabineros en Vizcacha, tenemos carabineros en San Juan de Pirque, tenemos carabineros en San Gabriel. Si él no pasó ninguno de los controles, quiere decir que conoce el Cajón del Maipo. Entonces, ¿es alguien que viene al Cajón del Maipo o es alguien que vive en el Cajón del Maipo? Lo que yo le pido a la gente es que, por favor, como padres, nos ayuden y nos den justicia a ella, a Mandita. Yo necesito justicia por ella. Yo llevo un par de años como bombero y lo más difícil que me ha tocado ha sido reanimar a mi hija. Así que se los pido de corazón, como padres, que me ayuden a encontrar a esta persona que nos hizo tanto daño. Sí, Gonzalo hoy día tiene la fuerza de estar aquí junto a nosotros justamente para eso, para pedir justicia. Pero lo que le tocó vivir como padre, tiene casi 15 años de bombero. Y dice, jamás me había tocado vivir una experiencia como esa. Es por eso que te agradecemos hoy día y también por eso que nos ponemos a disposición tuya, para que podamos hacer el llamado, ¿no? A la gente que ubique este vehículo blanco, que pueda estar estacionado en algún sector, quizás de San José, que haga el llamado, que se acerque a la familia o que llame a las policías. Tonka, te escuchamos. O él que sea lo suficientemente hombre y se entregue. Porque nosotros supuestamente tenemos pantalones y tenemos que asumir nuestros errores. Si fue un error, ningún problema. Si él se entrega, hasta yo pediré un poco de indulgencia. Pero si él no se entrega, que le caigan todas las llamas del infierno. Para Gonzalo, un abrazo fuerte. Nuestras condolencias, Gonzalo. Qué duro, qué difícil. Te vi también en las noticias ayer. Hoy estás con nosotros al aire en un momento donde... Primero, esto no debería haber ocurrido. Porque tu hija, Amanda, pasó por un cruce habilitado. Un auto se detuvo y es el otro vehículo el que pasó a toda velocidad. Y ni siquiera prestó ayuda. Así es que, primero, esto no debería haber ocurrido. Y segundo, tu fuerza para pedir justicia por tu hija hace que hoy estés en televisión. Pregunta, ¿hay alguna cámara en el transcurso, en la calle? ¿Hay alguna imagen a la que se podría recurrir para identificar a esta persona? Yo tengo identificadas tres cámaras. Una en el tollo, en un negocio de madera que hay. El otro es en el agua potable rural. Y el otro es la cámara de las imágenes que salen los niños. Gonzalo. No sé, imágenes, Tonka. Ahora, existe una imagen que estaba justamente en la nota, Amaro, y que es finalmente la que ha sido divulgada. No se puede identificar la marca, pero sí el color del auto. Entendemos que es un automóvil sedán, pequeño, de color blanco. Amaro, te escuchamos. Me admira tu entereza, Gonzalo, profundamente como hombre. Yo no tendría la fuerza que tienes tú. Me impresionas. Me impresiona cuando te escucho decir que como bombero el momento más difícil que te ha tocado jamás es la reanimación de tu propia hija de 12 años. Estás tratando de buscar respuestas a metros donde están velando los restos mortales de tu hija. Me impresionas como ser humano. ¿Dónde canalizar la información? Si alguien te puede ayudar, ¿cómo lo hace para canalizar la información? ¿Cómo brindarte esa ayuda? La información puede ser entregada por distintos medios, ya sea con carabineros, con la PDI, con ustedes mismos como periodistas, porque yo sé que va a sonar feo lo que digo, pero yo no confío en nuestras policías. Pero sí confío en los periodistas que son los que han demostrado miles de embarras que han pasado en Chile, ya sea con nuestros congresistas, con ellos. También pueden comunicarse a mi número de teléfono, el 93720019, ya, y eso, hay distintos métodos. Yo se los pido como papá, como papá no se los pido como bombero, no se los pido como papá, como Gonzalo Romero. Por favor, ayúdenme a encontrar a la persona que mató a mi hija, porque la mató, él la asesinó, tenía tan solo 12 años. Era una niña que le tocaba mucho por vivir, muy amada en su pueblo, muy querida por la gente, muy respetada. Ella respetaba a la gente. Quiero agradecer también a los muchachos de la Barra Brava, de la U. Yo soy colocolino, soy colocolino, pero quiero agradecerle a ellos por el tremendo homenaje que vinieron ellos a hacer anoche a mi hija. Y sé que mi hija está feliz. No voy a decir estaba, porque ella está conmigo. Y mientras esté conmigo, ella va a estar siempre. Quiero agradecer a toda la gente del Cajón del Maipo, a los bomberos, y en especial a los muchachos de la U, que se portaron un 7 ayer, aquí despidiendo a mi hija. No, y se nota, se nota ese cariño, porque hay una cantidad de gente que se para acá, que saluda a Gonzalo, que lo conoce probablemente de año. Y además porque hay un problema aquí que se repite cada fin de semana. Estamos en cuarentena en San José, sin embargo, ese fin de semana, yo les decía, se demora una hora en la ambulancia en llegar. Y es Gonzalo quien la tiene que asistir. Y esto ocurre en un paso de cebra. Estaba justamente Amanda en compañía de la cuñada de Gonzalo, con el otro hijo de Gonzalo, de aproximadamente 13 años. Y van cruzando por este paso de cebra, supongamos, ¿no? Porque esto es mucho más arriba en el sector del melocotón. Y hay un automóvil que se detiene, ¿no? Hay un vehículo que se detiene. Aquí estamos, para que ustedes saquen una idea. Santiago está hacia allá, el melocotón está hacia allá. Hay un vehículo que se detiene y al momento de cruzar, por la otra pista, viene subiendo este vehículo blanco. Rodrigo, ¿qué pasa? Que ni siquiera se detiene, que ni siquiera hace el amago de frenar. ¿Qué pasa con el estado de salud de las otras personas que acompañaban a Amanda? Afortunadamente están bien, ¿no? Ellos se encuentran súper bien, se encuentran súper bien. Mi hijo tuvo un 15, un par de moretones, polimachucados le llamamos nosotros, pero está bien. Ahora, lo otro que quiero hacer, un llamado, es que no simplemente estaban cruzando por un paso cebra, sino que también el fin de semana entramos en cuarentena. Cuando estuvimos en cuarentena total, desde lunes a domingo, todos los días subían muchos turistas. No hay un control. Aquí los controles son solamente a la gente del pueblo. El día de semana, cuando nosotros estamos en fase 2, partean a todo el mundo, a todo el mundo. Y el fin de semana, el cajón del maipo se llena. No, repleto. Los invito a venir un fin de semana y a que graben para ver si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Bueno, y testigo principal, además, es tu cuñada, que estaba ahí justamente con Amanda. ¿Qué es lo que te dice ella cuando te llama por teléfono y luego se encuentran? Me dice Gonzalo, atropellaron a los niños. Cuando llegué me dijo, es mi culpa, es mi culpa. Mi hijo, llorando, me dice, papá, es mi culpa. Yo le dije que no, que no se preocupara, que no era culpa de él y que él simplemente estaba en el lugar y momento equivocado. Y que no se preocupara que yo iba a hacer todo lo posible por salvar a la hermanita. Pero no pude. Evidentemente no hay responsabilidad ni de tu cuñada, ni de tu hijo, y eso tú lo sabes, ni menos tuya. Porque también Gonzalo me comentaba fuera de cámara que estaba muy nervioso en ese momento y se le hizo muy compleja la labor que le tocó cumplir. Pero aquí hay un responsable y ese responsable tiene un nombre, un apellido, una ubicación y un vehículo blanco, un vehículo sedán pequeño. Así que si usted ha observado por el sector algún vehículo que le pueda parecer que tenga algo que ver justamente con este problema, este drama de San José, por favor hágalo saber a las policías. Yo, sí, lo único es, no queremos perturbar más la paz de Gonzalo. Gonzalo tiene que estar tranquilo, necesita también justicia. Si puede usted aportar o tiene algún tipo de información, ya sabe dónde hacerlo, con las policías, nosotros como medio de comunicación, el propio Gonzalo también. Gonzalo, solamente decirte que te admiramos, cuenta con nosotros, estamos contigo en tu profundísimo dolor y eres un hombre realmente excepcional. Gracias por acompañarnos en este momento tan difícil.